¡Gracias! 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 ¿Qué se dice? El hincha de Boca está, digo que debe ser uno de los días más felices de la vida de Lichéu. El momento de mayor euforia para los hinchas de Boca. River condenado a jugar la promoción. Es tremendo lo que va a caer en el área de gimnasia. Es el último recurso que tiene el globo. El globo que se defiende y quiere jugar la promoción. Boca que va para empatar. Román que la levantó, saltó Martín Palermo. ¡Gol de Celay! ¡Gol de Palermo, Charo! ¡Gol de Palermo! ¡Gol de Palermo! ¡Gol de Celay! ¡Gol de Palermo en el último partido de Palermo! ¡Gol de Palermo y con este resultado hay desempate! ¡Gol! La tristeza de la gente de gimnasia que ahora va a tener que jugar un partido desempate. El hincha que se quedó con sus últimas esperanzas. La gente de Huracán festejando en las calles. ¡Llorando pero de alegría! ¡Claro! Porque juega la promoción. Y River llorando la tristeza de jugar esta promoción. Esta es una de las zonas de platea donde está descendiendo el público local. ¿Qué hay que hacer con JJ? El JJ no nos va a salir a empatar 0 a 0 en Medellano allá en Córdoba y 0 a 0 acá y te damos. Nosotros no le podemos ganar a nadie. Con el jugador Almeida, allí va Almeida, intenta Almeida. ¡Claro! Vimos a chequear y vimos salir a la familia de Almeida del vestuario. Estaba quebrado el símbolo de River, quebrado con lágrimas. Los jugadores tienen que quedar en el monumental, no sé, pero todos juntos. Mirándose a las caras y diciendo, muchachos, ¿qué hacemos? Pero mirándose a las caras entre ustedes. River, River, no, River le van a dar los penales, los árbitros van a favorecerlo, ¿eh? Y ahora que estamos en la promoción, ¿qué pasa? Todos aquellos que decían, o el técnico de Olimpo, ¿eh? Que el técnico de Olimpo decía que a River lo iban a salvar. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ahora no dice nada, ¿eh? River en realidad está confiado de que le va a ganar a Lanús. A ver, va a haber un bazar, algo científico. ¿Quién está confiado? River, señoras y señores, juega la promoción. Vas a sacar vos las cartas y vas a preguntar, ¿cómo ven los ángeles a River? Ángel de los inventos. Ángel de los inventos es el ángel que interviene para anunciarte de que de alguna manera algo va a surgir como para que River no llegue a estar en la promoción. Un resultado deplorable para River. Cabe la menor duda de que River se queda en primera. No, ni lo de nada, ya, no jugamos promoción, no jugamos nada. Hoy ganamos, gana Quilmes, ya, zafamos. Leandro Díaz, le da bola, Leandro Díaz, goooool. ¿El hincha de River confía más en ganar a Lanús o de que Quilmes le gane a Olimpo? Porque como venimos, depende más de que Quilmes le gane a Olimpo, me parece. Yo tengo más confianza en eso, lamentablemente, que River gane hoy. Olvídate que River, River, no, River no fue a la promoción. Olvídate que River no favorece los árbitros. Olvídate, olvídate. ¿Y ahora qué se dice? No, la hinchada siempre demuestra lo contrario, ¿no? ¡Ganzanel Iba! ¡Qué liga! ¡Visazo, goy! ¡Valeña! ¡Goooo! No, la hinchada siempre demuestra lo contrario, ¿no? Pero bueno, la hinchada siempre demuestra lo contrario, ¿no? Se están metiendo todos. Se están metiendo los hinchas. Augeriano del alambrado. Ah, esto es inexplicable. Pero un poco de calma, pato un montón, es inexplicable. No, no, ¿verdad? Más allá de que es un papelón, un mochorno, los hinchas de esto no entienden nada. Absolutamente. Pero bueno, la hinchada siempre demuestra lo contrario. Créanme, partido que falta un montón. De hecho, River la está perdiendo por 2 a 1. Tiene la chance intacta. Una locura lo que acaba de suceder. La imagen... La imagen no nos terminará de... J.J., eso es un desastre, loco. Andate de River, J.J., muerto. River, ¿no puede? ¿A vos te parece que un club como River fue de la promoción? No, no. Pa' atrás, loco. River, loco, hoy no podía haber ganado, pero... Andá la concha a tu madre, J.J. Aguante, River. Sobre conduzir com maestria a partida. Olha o Pavone. Al Pereira, levantó. Batiga e bate, sobra a bola no Vázquez. Goooooooool. Goooooool. Ahora es de River, ¿qué le decía? ¿Qué se le pide? Miren, que había puesto un poco más de huevo. Pero bueno, la hinchada siempre muestra lo contrario. Goooooooool. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!